Fabio Graciano Si alguien tiene este problema no se preocupe que es muy normal La envidia es peor que el cáncer y mucha gente sufre este mal Ellos conmigo pa' buena y yo pa' dentro siempre como el bobo Que se armen su rancho aparte porque es que yo también puedo solo Ellos conmigo pa' buena y yo pa' dentro siempre como el bobo Que se armen su rancho aparte porque es que yo también puedo solo A mí no me van a joder más, yo puedo rolo Nadie ya la, la voz popular, gózalo Vamos a llamar el bobo y lo ponemos a trabajar Y cuando se llegue el pago solo los dos vamos a cobrar Le ponemos cascaritas para que caiga y los dos seguir Pues conmigo ya no más de la nada puedo resurgir Ellos conmigo pa' buena y yo pa' dentro siempre como el bobo Que se armen su rancho aparte porque es que yo también puedo solo Ellos conmigo pa' buena y yo pa' dentro siempre como el bobo Que se armen su rancho aparte porque es que yo también puedo solo Estos casos son normales que a mucha gente nos puede pasar Alguien quiere devolvernos cuando lo ven a uno escalar Si alguien tiene este problema no se preocupe que es muy normal La envidia es peor que el cáncer y mucha gente sufre este mal Ellos conmigo pa' buena y yo pa' dentro siempre como el bobo Que se armen su rancho aparte porque es que yo también puedo solo Ellos conmigo pa' buena y yo pa' dentro siempre como el bobo Que se armen su rancho aparte porque es que yo también puedo solo